Estudiantes de cuarto semestre del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior Cristo Rey adelantan campaña de recolección de útiles escolares para niños de las escuelas rurales del Magdalena Medio. ¿Cuál es el propósito de esta campaña? Es que nuestros estudiantes puedan llegar a esas instituciones educativas del sector rural y puedan suplir algunos de esos útiles, de esas carencias que tienen esos niños en estas escuelas rurales de útiles escolares en general, cuadernos, colores, colbones, témperas, cartulinas para que nuestros estudiantes puedan cuando lleguen a esas instituciones educativas, a estas escuelas rurales puedan hacer una contribución y puedan desarrollar su práctica pedagógica de la mejor manera con estos materiales educativos necesarios para desarrollar su labor como maestra. Las estudiantes realizan sus prácticas en algunas de estas escuelas rurales donde se encuentran con la falta de materiales para llevar a cabo sus actividades con los niños de preescolar. Bastante precarios los recursos, entonces necesitamos útiles escolares nuevos o en buen estado. Se hace la campaña con el ánimo de sensibilizar a la comunidad, entonces se necesitan cuadernos, cartucheras, morrales. También se recibe ropa en buen estado para niños, vamos a ir a preescolar y a algunos grados de primaria. Entonces también se necesitan cuentos infantiles y juegos, material didáctico en general y material de papelería. Las personas que deseen contribuir con esta noble causa lo pueden hacer llevándolos útiles a la institución o de forma económica a los contactos que aparecen en pantalla. Se va a dejar un número de NX establecido con el fin de comprar esos materiales, entonces el número va a aparecer en pantalla. Hasta el día viernes usted podrá contribuir con esta noble causa para ayudar a que estos niños de las escuelas rurales del Magdalena Medio puedan tener una mejor experiencia durante las prácticas que realizan estas estudiantes.